Gracias por estar con nosotros esta hora. Bienvenidos a Arroba Meridiano Cene y su espacio. Si se queda los próximos 55 minutos conocerán los puntos de vista del señor Ramírez, don Orniel y un servidor y le prometemos una entrevista que esperamos sea de su interés. Una semana, como dijimos ayer, que aunque arrancó lenta parece que va a terminar a todo vapor. Una de las cosas, don Orniel, que ha llamado la atención es como el cambio de aceleración que metió Hipólito Mejía el último día al echarse las palomas con el asunto este de la ley de partidos políticos. Bueno, quizás eso obedece, como dicen algunos amigos, a que se ha anunciado que arrancará de nuevo la circunvalación de Santo Domingo. Oí a unos periodistas hablar sobre la relación que hay con la construcción del gobierno Hipólito. Nosotros habíamos dicho lo de la circunvalación de Santiago, pero parece que hay otras obras más, o otra obra más. Que ascienden, que ascienden a más de, a cientos de millones de dólares, de dólares. La circunvalación cuesta como 15 mil millones de pesos. Pero le han agregado hasta 10 kilómetros más ahora. O sea, que la obra pica y se extiende. Yo no dudo que ahora le hagan otra agregándole 100 kilómetros más a quién sabe llevándola hacia dónde. Pero mientras por ese lado se ven los lazos estrechos de Danilo Medina con Hipólito Mejía, como que le van sacando el cuerpo a Miguel Vargas. El asunto ese, de esa carta que le envía José Ramón Peralta, ministro administrativo de la presidencia, al ministro de Obras Públicas, ¿tú lo leíste? Bueno, diciendo que todo lo que se tenga que hablar con China es a través de negocios, cualquier tipo de cosas, es a través del ministerio administrativo de la presidencia. De hecho, crearon una oficina para eso. Sí, del ministerio administrativo de la presidencia. Y el canciller. Pero entonces, ¿qué función juega el ministerio de relaciones exteriores? También van a tener sus embajadores especiales, emanados del ministerio administrativo de la presidencia. Es como que, como para pensarlo, uno se ríe, pero es como para pensarlo en serio lo que está sucediendo aquí. Y lo peor del sistema político en este momento es que se están dando ciertas situaciones y parecería que están tratando de jugar con la inteligencia del pueblo. Tres semanas el gobierno dominicano no había podido explicar la relación 1.400 millones de pesos, Joao Santana. Y a pesar de que salió el ministro administrativo, el director de prensa y todo el mundo, de hecho, hasta el presidente le preguntaron en una inauguración y dijo, no, en Santo Domingo se están produciendo las declaraciones, van a salir escritas. Y como no pudieron dar un golpe de efecto con ese tema, entonces trajeron por los cabellos el tema de Cordia. Que le pagaron mil y pico de millones de pesos a un individuo, por favor, es político. No ha podido establecer. No es que no ha podido, pero son ellos los que han mostrado las cifras. Hay problemas. ¿Eh? Hay problemas serios. Entonces, pero uno dice, ¿hasta qué grado entonces el sistema judicial, la procuraduría, se presta para toda esta vagabundería? Eso es utópico. El Jan Alain Rodríguez es un muchacho que Danilo puso ahí para Danilo ser el procurador. Punto. Y eso lo sabe todo el mundo aquí. Y por más vuelta que usted le dé, por más vuelta que usted le dé, usted se va a encontrar con esa situación. Que el presidente es que maneja el Ministerio Público aquí en República Dominicana. El que no lo diga no está siendo ni objetivo ni apegado a la verdad. A propósito de eso, ¿tú te acuerdas lo que yo decía ayer sobre el encuentro de Copli con Jan Alain? Tú averiguaste si fue el domingo. Lo primero es que eso nadie sabe cuándo fue. Nadie sabe. Y no fue el domingo. Y lo segundo, tampoco fue, como dice el procurador y todos los tumbaporos que han salido ahora, que fue una reunión cordial que ellos estuvieron. Eso no es así. Eso no es así. O sea, vamos a hablar la verdad a la gente porque al fin y al cabo va a salir. Parece que fue igual que aquel encuentro que él tuvo con Jack Sexton. Que aunque él habló de cooperación y todo eso, Jack Sexton le estaba bajando la mano. Respecto al caso de Odebrecht, gente que sacaron que había que meterlo en el expediente. Otra vez. Y tú crees que Copli le dijo que hay que meter lo que sacaron. Le dijo lo mismo. Mira quién es tu sacate. Y ahora le dijo, mira, le quitamos la visa a fulano y a fulano y a fulano. Yo no sé si él está ahí. Cuando viene a ver a él mismo le están informando. No, pero el rumor, que por eso yo lo dudo, porque si es verdad que se reunió el domingo, no se lo han quitado. Pero lo que ha corrido por los corrillos periodísticos es que a él le quitaron la visa. Pero acuérdate el caso del señor Roberto Rosario. ¿Tú no recuerdas la visita que le hizo el representante de los Estados Unidos a la Junta para quitarle la visa? Sí, pero eso fue porque él, Roberto Rosario, dijo que no le habían quitado la visa. O sea, que si Jan Alay dice eso. Pero ya ellos están avisados. Nadie que le hayan quitado la visa, si le meten el tema, va a hablar del tema. Por eso es que ahora nadie quiere decir nada de eso. Sí. Y supuestamente hay dos versiones. Uno que es 58 y otro que es 52. Personas que le han quitado la visa. Y hay otros que dicen que es la suma de esos dos. Que da 110. Ah, pero hay mucha gente, entonces. Yo tengo, ¿eh? Yo voy a revisar la visa. Yo tengo. Pero da vergüenza a los niveles que hemos llegado. La masificación de la corrupción. Y usted dirá, bien, aquí siempre se ha robado. Sí. Pero no así, ¿no? Porque cuando una nación como los Estados Unidos de un puetazo le quitan 110 visas a un estado, a representantes de un estado, es como para pensarlo, que lo de Indonesia no parece ser algo del otro mundo. Lo de que, ¿a quién le han quitado la visa? A los rusos estos que le quitaron la visa por el premio. A uno, a dos, a tres, pero a 110. ¿Y qué es lo que hay aquí? Y eso que Alibaba nada más tenía 40. Aquí por lo menos ya hay 110. Hay que explicar bien el caso, porque sea como sea, va a salir los nombres. Estamos en el proceso de especulación, pero va a salir la lista oficial. O sea, es mejor que cualquier persona que le hayan quitado su visado lo diga ahora, antes de que el gobierno de los Estados Unidos, que a propósito, yo hablaba con un amigo ayer muy informado y me decía lo mismo. ¿Qué? Que están esperando, lo mismo que tú me dijiste ayer, que están esperando a la embajadora para que sea ella que lo haga público. Sí. Y eso entonces va a ser peor todavía la situación. Pero entonces, también en esos corrillos de prensa, se especula de que el gobierno quiere usar Hipólito, porque Hipólito, supuestamente amigo de la señora Bernstein. Y entonces, ¿cómo que es un juego de niños? Porque la embajadora viene con una misión específica del Departamento de Estado, aquí a República Dominicana, a dar un ejemplo de posición, a decirle al presidente de la República y a todo el que esté implicado, olvídate de eso ya, seguimos volando, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿O qué posición va a adoptar los Estados Unidos con respecto a la fiesta de robos que hay aquí, del erario? Y usted dirá, ¿pero por qué al presidente? Bueno, porque el presidente es el jefe de Estado. Y el presidente, si no está metido en eso, lo ha permitido, que es lo mismo. Por ignorancia no es porque él dijo que él sabía todo lo que pasaba aquí. Aunque luego dijo que yo no lo sabía. Pero se supone que el presidente sabe todo lo que hay aquí. Que a propósito, hay una queja de, no sé si tú leíste esto, del grupo Jaragua. ¿Tú eres de por ahí? Sí mismo. Denuncian que el presidente Danilo Medina autorizó la explotación del área protegida del Parque Nacional Sierra de Bauruco para favorecer a su hermano Ángel Mircía de Medina Sánchez en la habilitación de caminos agrícolas. Oye, así es bueno. Yo tengo, como tú dices, mi familia vive allí. Por ahí, ¿qué es lo que pasa? Y dicen que toda la sierra de Jaragua, toda la sierra de Bauruco, que se supone que el presidente la declaró, que había que cuidar esa zona, reforestarla, esto y lo otro, todo eso es lo que se ha convertido en tierras, según las denuncias, para sembrar cebollas, ajos, un sinnúmero de productos que parece que son propiedades del hermano del presidente. Lo que está pasando aquí no tiene punto de comparación. Y si usted no lo quiere ver, ese es su problema. Y si la gente del Palacio se quiere incomodar, y Danilo se quiere incomodar, es su problema. Pero esta tierra no es del presidente de la República para él disponer, para él disponer, favorecer. Aquí hay un hipotismo del diablo. Aquí todos los hermanos del presidente están multimillonarios. Gente que viene de zonas deprimidas, hoy ostentan una fortuna y ni se han sacado el loto, ni mucho menos. Solamente el presidente ha llegado ahí para favorecerlo. Y eso no solamente es con los hermanos. Eso es con la familia, con los relacionados, con los amigos, con las amigas. Y este país calladito. Y la clase política ahí como cobardes, así, ni siquiera presentarle a la sociedad lo que está pasando. Eso fue tan fuerte. Cuéntame de eso. El presidente del grupo Jaragua dice que cuando, no lo dice, lo tienen grabado eso. Sí, porque ahorita dice que no. No, no, dice que cuando metieron todos esos aparatos, esos equipos pesados, destruyendo parte de la sierra y todo eso, que ellos inmediatamente mandaron a que lo detuvieran, como es un grupo ecologista. Y que el asistente del señor Ángel Mircía desmedido. No, el socio. O el socio. Lo llamó y lo puso en alta voz y dijo que quién había mandado a detener los equipos. Que él era fulano de tal. Exactamente. El virrey, porque el rey ya tú sabes quién es. Entonces, ¿qué es lo que se le está diciendo al país? Y entonces, ¿por qué la sociedad no actúa? ¿Quién no sabe que aquí hay un nepotismo en grado superlativo aquí en República Dominicana? Unos aventureros políticos agarraron el poder a través del PLD. Patearon al PLD y ahora son ellos los que dirigen lo del PLD. Y a través del PLD, el país, porque aquí todo el mundo es sumiso. Hasta la iglesia católica es sumiso. A excepción de dos o tres, como el padre Masaya. Pero después los otros teólogos ya hablando. Y entonces, ¿qué? Así avanzamos, así desarrollamos posiciones democráticas fuertes. ¿No? Vamos para atrás. Y lo grande del caso, con el asentimiento suyo que me está viendo en sus hogares. Usted no se ha parado, ni lo ha dicho. Y los medios de comunicación que hablan tanto de parate, dice que los que están contra del gobierno. ¿Usted lo oye hablando de eso así? No. Así no. Entonces, aquí lo que hay es una sinvergoncería. La implantación de la sinvergoncería. Y esto no es de ahora. Esto es del 2012 para acá. Es un estilo de gobernar. Y después entonces usted pregunta, caramba, pero ¿y esta fortuna tan enorme del funcionario X? ¿Y esta fortuna tan enorme del funcionario Y? Y entonces, esa gente que lo que son un grupo de ladrones vulgares, cuando usted lo dice, entonces uno pasa como cabeza caliente. ¿Cómo que le dicen? Talibanes. Gente que lo que busca es problemas. Cuando lo que uno está denunciando es algo que debe crear conciencia en la sociedad. Y esa sociedad debe actuar para liquidar ese tipo de situaciones que se presentan aquí en República Dominicana. Y por eso ustedes ven a los gringos, a los norteamericanos, que regularmente no se meten en ese tipo de cosas, cuando son corrupciones, si usted lo quiere, regulares, de estos países latinoamericanos, con el grito al cielo. Yo me imagino cuando en el Departamento de Estado dicen, pero fulano, al que sacaron de Odebrecht, que tienen como 500 millones de dólares aquí en Nueva York. Un ejemplo. O a fulano que le descubrieron entre muchos envíos 10 millones de dólares ahí detectados y que no han sido declarados. Entonces cuando ven esa cantidad de dinero, no de ese ni del otro, sino de la gran mayoría de los funcionarios dominicanos y de la gente que ha pasado por el Estado, entonces dicen, no, espérate, pero ahí se está jugando de grandes ligas porque ahí no se está jugando de 50 mil dólares, ni de 100 mil dólares, ni de medio millón de dólares. Ahí cuando se habla es, lo más chiquito es 10 millones y después 20 millones, 100 millones de dólares, muchas veces 100 millones de dólares. Y entonces, ni siquiera a qué, ni siquiera a Suecia o Noruega, países verdaderamente ricos, pueden exhibir una cantidad de ciudadanos con, trabajando a buen resguardo, una cantidad de ciudadanos con esa exportación de capitales netos hacia destinos diferentes. Hay un comunicador, se llama Sergio Carlos, que hace un... Sí, no, muy bueno, muy bueno. Él publica en sus redes la tarjeta del asistente del hermano del presidente. Yo me reí porque incluso tiene el logo del Palacio Nacional, de la Presidencia de la República. Fulano de estar asistente del hermano del presidente. Fulano de estar asistente personal. ¿De qué hermano? Licenciado Milciades Medina Sánchez, hermano del presidente de la República entre paréntesis. Es decir, eso es un título aquí, ser hermano del presidente de la República, pero es el de perfil bajo, porque hay otro hermano del presidente que parece que hace más negocios, tiene mucho más cuarto y está metido en todos los lados. ¿Y entonces? ¿Y a quién le creen? ¿Cuántos hermanos que tiene el presidente? No, yo no sé. Tiene muchos. Varones, esos dos, ¿verdad? Habrá otros. ¿Y no hay más? Pero damas hay mucho más. Pero lo cierto es que Danilo ha llegado al gobierno, a eso, a convertir el país en lo que él piensa desde chiquito. Y nadie sabía lo que él pensaba desde chiquito, pero ya lo sabemos. Es decir, este país es del presidente de la República. Aquí hay una pantomima de un grupo de gente que se llama empresario, que están ahí, a la voluntad del César. El César le dice, haga esto, usted lo hace. El César le dice, certifique eso, usted lo certifica. Esté bien o mal. Es decir, son los empresarios dominicanos, la gran parte de las iglesias dominicanas, son una especie de camacho, de Radamés Camacho, lo único que Camacho, debo reconocer que es más serio y más honesto, al momento de decir, no, 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 yo no tengo que ver, si Danilo dice una cosa, yo no tengo que ver si está mal o bien. Eso es así. Y en el fondo es el discurso de la sociedad dominicana ante un hombre que ha puesto de patas arriba, patas abajo, no, arriba, arriba el país para beneficio propio. Si eso no es una muestra de nepotismo y corrupción, ¿qué no es? Bueno, hay que explicar bien y hay que hacer las cosas bien, porque mañana entonces, cuando haya que darle explicaciones, no, él cree que mañana con una negociación se va a resolver todo. Ah, pero eso no se resuelve así, ¿no? No, y que el político que venga atrás, sea quien sea, tiene que tomar un papel histórico en esto. Aquí la corrupción se le ha ido de la mano a esta gente. No es que antes no se robaba, siempre se ha robado aquí. Y debió ser penado siempre. Es que ahora cualquiera, este es el único caso que ayudante del presidente que cogían bola antes son dueños de Higüey. Y ese es lo que menos tiene. Pero eso es que la gente se ríe cuando hablan del caso de los tres brazos, porque fue una negociación por 86 millones de pesos y la que hay de dólar aquí. Miles de millones de pesos, negociaciones. Por ejemplo, todavía no se ha explicado, a grosso modo, todo lo que sucedió en la licitación, en la entrega y en la ejecución de Punta Catalina. Ustedes recuerdan la reflexión del televidente de ayer que hacíamos de que en el 2017 se iba a entregar a Punta Catalina, pero vamos a un año después de lo que se iba a entregar, se ha gastado más dinero en todo, en consultoría, en pieza, en lo que sea, y es el mismo presupuesto. ¡Qué bárbaro! Y no solo eso, aparte de eso, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas se ha gastado 20 mil millones este año. No se sabe en qué. Pero, oye, Niel, es que no es un caso nada más. Es que cuando lo de arriba está podrido, las ramificaciones también. Y tenemos el caso este de la denuncia que hace el Grupo Jaragua. Pero es un casito. Y eso la prensa lo coge, déjame tirarlo para no decirlo. Y no toda la prensa. ¿A dónde tuviste eso? En uno de los periódicos online. Ni siquiera es de circulación. ¿En acento? Sí, en acento. No, no fue en acento. ¿En el de Holguín? Creo que fue, sí. Es que si no, no sale. Es que si no, no sale. Vamos al cambio. Queremos reacciones a esto y otras llamadas. Retornamos en breve aquí a Roba Meridiano C. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!